El próximo miércoles vamos a instalar el primer protocolo para la prevención, atención y sanción de la violencia de género al interior del Senado de la República. Existen protocolos ya para atender el hostigamiento y la violencia sexual, pero este va más allá. Vamos por la erradicación de todos los tipos de violencia, física, verbal, psicológica, política, económica. Lo mencioné hace un año y lo reitero ahora. Queremos una república de igualdad, una república sin discriminación, una república con respeto a las mujeres, una república sin violencia. Queremos una república con justicia y con dignidad para las mujeres y para eso estamos trabajando en el Senado. En lo que va de la legislatura se han presentado 85 iniciativas que tienen el propósito de prevenir, erradicar y sancionar la violencia de todo tipo, sea esta de género, política, obstética, feminicida, sexual, digital, para atención de víctimas y sobre la alerta de género. De entre estas iniciativas esperamos que el Pleno apruebe mañana mismo un dictamen aprobado por la Comisión de Igualdad de Género, ya que aprovecho para destacar la presencia de la diputada Wendy Briseño, presidenta de la comisión, por el que se adicionaría el tipo de violencia digital en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Hay que recordar que la violencia digital impacta particularmente a las niñas y adolescentes. Y en días próximos presentaremos el protocolo en contra del acoso sexual de la Cámara de Diputados.